Tiene peido una granada, si no me muevo Mira, me pego la tenia dos, me pego la otra No lo vi Esta en mi derecha Yo tengo un artefacto que no voy Un reguero aquí Ah, un felix nepeando del carajo Esta hacianado Que pensaba que iba a ser el campeón de este ni nada De campeando Mira, mira No, no, el Tilo Ren ahí Un tipo sin vida Le metí dos tiros y no, nunca murió Tiene una barra pequeña Llegué la rueda Ahí estaba yo ahorita Mira, mira, mira Un plató Un ladras para sentir matándolos Siempre estoyских Un malito hoy Suscríbete Está bien Sin No, no, no Gracias por ver el video 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 Five minutes remaining Este no está tan lejos del juego Gracias por ver el video You're falling behind You're falling behind More efforts like that And we might just win this No fue gracias a mi pero ganamos No 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 En el Rengordai, borralo, 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 si no vamos a ver con el borralo, yo tengo que hacer una limpieza también. Amén. 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 Se van a anunciar el día 19, el de... Como ver, el de Last Time. Se va a tardar un poquito en llegar a presión, porque eso siempre sale para primer metido. Este Xbox tiene inclusive un mes. Así que al menos que como para febrero lo vamos a tener nosotros. Hay que verlo, a ver qué es lo que va a venir, debe estar pendiente. Me parecía como un... Horde. Iren Banach. Es como si vinieran un montón de enemigos y tendrían que defender. No sé si tiene que ver con eso. Prove, you are worthy of the Iron Lords. El último uno saca una torre. El último uno saca una torre ahí y el... llegar al cerrado. oh... no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Se venía volando por encima de la otra. a parte del lado de la otra... Si venía volando por encima de un acero como una shotgun. No, eso fue lo que hizo. Cuando lo había tirado pensé que lo que venía era... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.